Nos invitaron a esta actividad que se está llevando a cabo en la Escuela de Bellas Artes para darnos la noticia del 25% del alto de las estampillas. Sí, bueno, ahora siendo promo tenemos un montón de gastos. Bueno, hay un montón que también hay una noticia para la universidad, que la van a guardar para la universidad y bueno, hay un montón de casos y se van a utilizar de diferentes maneras. Al menos de nuestro lado de Centros de Estudiantes estamos muy contentos y muy contentas porque hemos recibido un gran apoyo y acompañamiento. La verdad, siempre en todo lo que hemos propuesto, siempre nos han ayudado. Bueno, ahora el Ministerio de Educación está armando los consejos escolares de convivencia, que fue un pedido nuestro, están con la CETAP, nos están ayudando la verdad una banda y nos están demostrando que realmente quieren hacer un cambio y que es con nosotros ese cambio, que no es dejándonos de lado, sino tomando nuestra idea.